Bueno y actores muy importantes en la realización de estos carnavales son los jurados porque bueno, tienen a su cargo ni más ni menos que la selección de las reinas, de las carrozas no sé si los premios de los disfrazados también disfrazados no, reinas y carrozas, bien bueno y realmente no es una tarea fácil vamos a preguntar a las chicas Patricia Rodríguez y Gabriela Ferrero Gabriela Ferrero bueno, en qué ha consistido su tarea puntualmente y qué criterios han empleado para elegir tanto a las reinas como a las carrozas Sí, hola, buenas noches la verdad que muy difícil para elegir pero este año se evaluó mucho el trabajo de cero, digamos de la institución en la que estuvieron trabajando porque la verdad, unos trabajos muy lindos y se evalúa eso entonces para que la gente por ahí próximos años también lo vea porque no solamente debes participar tienen un premio que para las instituciones es bueno entonces que bueno, sea un trabajo que lo tomen con más ganas entonces bueno, se evaluó eso, fue lo más importante El trabajo, la dedicación que se le puso a la carroza, por ejemplo Sí, lo que pasa es que se evaluó sobre todo, bueno, como decía ella el trabajo desde cero porque llevan muchos meses y hay que valorar el trabajo la gente deja su casa, su trabajo a veces el poco espacio que tiene lo dedica a eso y los premios de este año fueron interesantes hay otros años entonces, las que hicieron la carroza bien merecidos lo tienen ¿En qué consiste el premio? El premio este año es 10.000 pesos el primer puesto después baja 6, 5, 4, 3.000 pesos y el resto tiene un premio de 2.000 pesos O sea que todos tienen premio por el solo hecho de haber participado que es importante Así es Bueno, ¿ustedes a qué instituciones estarían representando? ¿Cómo está conformado el jurado? Bueno, cada institución tiene un integrante que lo representa en mi caso represento a la Escuela General San Martín Yo represento a la banda Infanto Juvenil General Manuel Belgrano Bueno, y así cada institución propone un jurado y entre todos eligen a la reina que parecía como que una tarea difícil, ¿no? porque hubo una pequeña demora parece que no fue fácil la decisión No, eso también se ve mientras nosotros antes fuimos a evaluarla a las chicas en un espacio, en el Zoom y bueno, ahí veíamos como ellas se movían como actuaban pero después lo más difícil es verlas cuando están pasando que ahí se ve realmente la postura de cachica la vestimenta, la simpatía, todas esas cosas y bueno, a base de eso también es como la carroza se evalúa ese sentido Bien, las dos cosas y en el caso de las carrozas entonces se evalúa el trabajo ¿y qué más? No, se evalúa sobre todo el trabajo cuando arranca la carroza de cero que no son alquiladas ni traídas de otro lado eso es lo que se evalúa el trabajo que puso cada institución para hacer su carroza ¿Ya está la decisión tomada por el jurado? Sí, sí, ya está tomada la decisión Bueno, chicas, muchas gracias y bueno, ya vamos a conocer los resultados ya tenemos reina, princesa, mis elegancias La reina fue muy difícil este año las chicas eran muy bonitas Muy bonitas todas Sí Bueno, chicas, muchas gracias y bueno, vamos a ver qué pasa con el resto de los premios Muchas gracias Muchas gracias a vos Gracias